Buenas chicos, estamos aquí en el Spider-Man de PlayStation 4 creado por Marvel, nuevo y ha salido, madre mía, que pedazo de juego, es una pinta increíble, así que nada, vamos a darle un poquito de cañón y vamos a ver cómo empieza. He caqueado ya lo que hay que dar, esta dificultad para los que buscan una experiencia equilibrada con una dificultad, amigo no, y esta a lo mejor me pasó en la siguiente cuando pasa el juego, la la siguiente directa y la final, así que yo no la seguro, es un nivel normal, está bastante bien configurar y confirma las cosas y continuará. Accesibilidad, el modo de accesibilidad proporciona opciones adicionales a quienes desean modificar los ajustes visuales de sonido o de motor. Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay subtítulos grandes, auto completar, bueno, invertir arriba abajo, tampoco, subtítulos, sí, por si en algún momento no podemos escucharlos bien. Vale, chicos, así que vamos un poco a darle cañita a esto, ¿no? A ver si me empieza. Qué ganitas, qué ganitas de coger al lanzarredes. Madre mía, estoy probando otra configuración con una capturadora para la Playstation 4, a ver qué tal va. Eh, papá, cuando veas este vídeo te he robado el ordenador y estoy utilizando tu ordenador gaming que se ha comprado, cabrón, y lo estoy utilizando yo, para poder grabarlo. Uh, ahí tenemos a la araña. Uh, ese puede ser Kyo... Kyo Bene. Puede ser. Y Kya B. Mira ahí los prototipos de lanzarredes. ¿Qué es eso, Scorpio? ¡Ja! Mira, ahí es donde va guardando el dinero. Joder, tiene... Informatizado hasta el traje. Blanco Stark. Bueno, Scorpio... Fisk... Rino... Fisk... Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Vale, vamos a darme caña. Ahí le tienes. Máquina. Yo... Yo me sentraje de Spider-Man con un cómic. ¿Lo habéis visto? Sí, claro. Sí... Bueno, no. Me sentraje de un cómic y en el final de todos. No, no, no. 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 ¡Quiero ya a Star! Venga. Tiene que mantener el NR-2 Ya sabes como son sus abogados, tenemos que seguir las reglas Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square, parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar De acuerdo, voy para allá Chicos, os recuerdo que yo he estado por Nueva York y las calles son iguales Pero iguales ¿Eso es Brian Park? ¿Puede ser Brian Park? O sea, cuando estemos un poco más... ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas Eh, ya, lo siento Sí, me ha surgido un asunto personal Llegaré pronto, lo prometo Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad Me gusta esto de que sea medio universitario Madre mía, como mola El sistema es brutal, eh, el de balanceo O sea, me parece que es... Muy bueno Clay, tienes... Yuri ha llamado a mi mamá ¿Qué? Sí, el edificio por el club que le llevó a la gente. Ahí estamos. Tengo... ¡Necesitamos refuerzos! 10.32 times asuer, agentes en peligro. Traed el martillo. ¡Ojo, che, coge! ¡Apartalo! ¡Qué guapo! ¡Ojo, mira qué chulito! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? Acabo un golpe de chistraña. Vale. ¡Ojo, que hoy tengo ganas de crecer! Vale. ¡Por detrás! ¡Claros, chicos! Aquí ya no me acuerdo. ¿Ahora? El siguiente. Eso es. Me está disparando. Me está rayando ya esto, eh. Lo digo así. Joder. Es difícil con todo lo que estoy jugando en el God of War. Vale. Oye. ¿Ves? ¡Qué magallón de gente nómina! Eso es. Eso es. Vale. Esco el Batman. Cuando suena el golpecito. Es que están... Están purísimo. Eso es. Vale. Casi he acabado, ¿y tú? A punto de entrar Llegaré pronto, me muero por verle la cara Cuando le ponga a las esposas Eso es Vale, amigo Eso es Vale Podéis jugar mucho con los combos Está super Bueno, el sistema de combat es difícil Al principio Yuri, Yuri Vale, amigo, corre hacia Yuri Mira, esas son las escaleras rojas Eso es Vale Podremos ir a Brooklyn A Queens A Queens Y a Harlem Qué bueno Pide refuerzos Y cierra el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio lo perderé Voy a ir a... Adelante Sí Llegó el Diablo Vamos, vamos Seguid disparando Cuidado Eh, ¿a dónde vas? Allá vamos Os abriré el camino Seguidme Sal de aquí Spider-Man Ya nos apoyamos Ya nos apoyamos Ya hemos desmovido Eso es Vale Cuanto más contra la inflación Más daño Puedes hacer Vale Aumenta el medidor de combo Para ganar más concentración Vale O sea que Mientras que hacemos más combos Sí Recibir daño Y Dar ospias Lo siento colega Pero no tiene pinta De que os las apañáis Gracias por el voto de confianza Va por él Esto debe de ser lo que llaman Entorno de trabajo ¿Puedo joder? ¿Puedo joder? Eso es Dale Esto me va a gustar Eso es Toma Eso es Eso es Vale Hay que moverse mucho Muy importante Concentración Vale Concentración Llena Usa concentración Para curarte Cuanto más te concentras Más te curarás Vale Así que Cuidado ¿Vale? Cubrío Cubrío Y deliberar Más Fiesta Recuerda Lenses Yo me rindo aquí como sí Eso es Hay que mejorar Un poco Eso es Cámara Ver 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 Que alguien le dispare Cómo mejorar Creo que ya están todos Vamos, vamos Los enemigos Porque me lié un montón Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Pero hay que verlo bien Hay que verlo bien Prefiero algo más directo Fisk Vamos a armoner Bueno, eso voy a subir más rápido Así que Pfff Spiderman ¿Cómo va? Voy a las plantas más altas Espero que nadie active los ascensores Disparan a nuestros helicópteros Fisk tiene gente armada En todas las plantas Está desesperado Y nos da con todo lo que tiene Le encontraré y acabaré con esto Aún no Hemos interceptado conversaciones Parece que están borrando los servidores Necesitamos las pruebas para poder encerrarle Pues a la sala de servidores Llamada de Mei He de contestar Hola, tía Mei ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes ¿Qué tal? Llamada para saber si quieres piel hacer la de mañana Claro Oye, tengo que irme Vale Te quiero Te quiero Spiderman Basta de charme ¿Ves? Oh, loco Dios mío Paz, cual Eso es Eso es Vale, ya voy pillando más o menos O sea Es Qué guapo Con la barra de concentración llena Puedes realizar un remate Que caga un enemigo Al ensayo Cogedlo para que no salte ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? Me he movido, chavales ¡Basta! ¡Atención! ¡Está en el aire! ¡A por el siguiente! ¡A por el siguiente! ¡Esta es nuestro! Vale, que esta araña toca De... ¡Todo! ¡Está caído! ¡Eso es! ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Ya lo hago yo! ¡No me acompañe! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Eso es! He de encontrar los servidores Antes de que borren las pruebas Pues ya un 1% de vida De morir, chaval Si entro por aquí Destruirán las pruebas Tengo que buscar La forma de colarme Vamos allá Es como tener mi propia entrada Fisk será un sucio criminal Pero su ventilación está bien limpia Venga, el jefe quiere que lo borremos todo No puedo hacer que vaya más rápido Son tan monos cuando no se pispone ¿Cómo va eso? Vamos por la mitad Necesitamos otro par de minutos ¿La boli sabrá dónde estamos? No te preocupes Vale, voy a inyectar A ver si por aquí puedo hacer otro No, no, no No, no No parece que no A ver, me estoy liando un poco por favor No, 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 no No me estoy Porque hay que salir Sin monetidad No me localveré Me Iñadé Sonido 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 Atwater No promises Servicio técnico, he perdido la contraseña Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes ¡Basta! ¡Has caído! ¡Oh, mierda! Primera caída que he tenido ¡Qué cagada! Pero bueno, no pasa nada, me gusta jugar Está bastante bien y he estado con un 1 de vida Servicio técnico, he perdido la contraseña ¡Betterman! ¡Que no se acerque a la consola! Atención, eliminación total inminente Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes ¡Eso es! ¡Pero lo has buscado! He de acceder a la consola antes de que lo borren todo Vale, ahora nos toca a su... ¿Se os olvidó instalar el último parche del kerner? ¿Escondido por los servidores? ¡Qué cobarde! ¡Hasta para ti! Dice el tío mientras borra la historia era toda leche Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¿Qué entienden? ¡Derribad la puerta, ahora! Estás jodido Estás jodido ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo ¡Qué cara! Sin mí, la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas ¡Y será culpa tuya! Llevamos mucho tiempo así, Fisk Casi me da pena que se acabe Un mero aperitivo Bueno, prepárate para el plato fritos Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto Puede que haya más bombas en el edificio Envío a los artificieros No dejaré que les interrumpan ¡Cargaoslo! ¡Oh, el jefe nos matará! ¡Hombre, herido! Creo que ya están todos Despejado Chicos Supongo que las bombas son parte del plan de fuga Aparecen atrapados Ve a por ellos Buscaremos las bombas ¡Alguien me ayude! Hay gente atrapada por la última explosión He de sacarlos ¡Todo el mundo afuera! ¡Evacuate el edificio! He oído a más gente por ahí Los encontraré ¿Por qué me la va a colocar? 2 1 4 1 Vale, tengo que bajar Oye, eso no me ha gustado, si no, aunque la puedes quedar No poder pasar es una vuelta ¡Spiderman! ¡Estamos atrapados, no podemos movernos! Lo levantaré, cuando salgáis, salid y rápido Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lo ha conseguido! Vale, Willy, voy a por ti Spiderman, aquí Yuri ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice Nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era Mierda Yuri, trae a los sanitarios ¡Ya! Lo intentamos ¡Atención! Ya has hecho bastante ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¡Eso es! ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Vale, o sea, te puedes... Por así decirlo Te puedes, eh... Curar... X de vida Mediante eso Joder, esta muy bien Eso es, vale, así puedo abrir puertas Perfecto ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificeros? Markur para R2 Vale, esquiva y... ¡Va por él! Tranqui, que tengo para todos Voy a volarte la tapa de los... ¡Ah! Vale, esquiva Compramos uno y X... O sea, hay cuadros para carambola Vale, 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 vale Llevan dos veces que he muerto O sea... Ahí la gana... ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificeros? O sea... ¡Va por él! Tranqui, que tengo para todos ¡Declarme! ¡Voy a hacer pedazos! ¡Va por él! 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 Vale, sala de espejada Los artificiales tienen que estar ahí delante Espero que estén bien ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Vamos. Atento, jefe. Ojo. Vale. Lo puedo dar desde atrás. Ojo. Ojo. Eh, Yuri. Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Yuri. Estoy frente a su oficina. Acaba con él. Ahora. Encantado. Qué brutalístico, chaval. Qué brutalístico. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez. Acaba aquí. Eh, ¿sabes que todavía puedo verte, verdad? Ocho años de insolencia. Para mí, no era necesario. Esperaré mi amor. Está recargando. Vale, ahora. Esta es la mía. No hay que enredar el arma. Vale, ahí quiero. No pensé que hay que matar. Vale, vale. No has aprendido nada en todos estos años. Ya he aprendido. Ya sé lo que hay que hacer. Joder. Qué malo soy. Qué malo soy empezando los juegos. Bueno, ya me veis. Esperaré en el otro. Me está recargando. Vale, ahora. Esta es la mía. ¿Pero qué haces? No hay que enredar el arma. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré. Venga, dalo todo. Ahora es mi oportunidad. Tu muerte será tan inútil como tu vida. Venga, dalo todo. Esto te viene grande, chaval. Esto te viene grande, chaval. Pestamento. ¿No. ¿Qué es? ¿Pero hearts? Representa todo lo malo de esta ciudad Iba a decirte justo lo mismo Ya sabéis lo que hacer Rodeadlo Venga, va por él Venga ya, no es justo Idiotas, estáis entrenados para luchar Pues... Es muy rápido No puedo... ¡Me queda el jefe! No, yo puedo apañármelas Eres un incordio Un momento Enseguida atracuamos ¡Impéciles! ¡Ah! ¡Pareadle! ¡Acabad con él! ¡Acabemos con esto! ¿Dónde están los recuerdos? No lo sé jefe ¡No lo has aprendido nada en todos estos años! Tampines que era de hostias Que no lo podéis creer O sea... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Yo lo voy a intentar Lo voy a seguir ¡Muérete ya! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ael otro ¡Mm! ¡Muérete! ¡No has aprendido nada en todos estos años! Fuego Osea Me esta dura que no quiero a la segunda Te lo digo de verdad eh De verdad Venga a por el Cargad ahora Hey lo tengo Mierda Basta de juegos Muérete ya Mierda 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 La necesitarás. Idiota. Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Bien lo de la vacaciones. Muy bien. ¡Wow! Eso viene aquí, ¿ven? Aumentado la salud. Punta habilidad. Así que. Eso. Lo veremos. En el siguiente episodio. Nada chicos. Muchas gracias por ver este episodio. Por saber cómo juego un poco. Habéis visto que han manqueado un montón. Así que. Nada chicos. ¿Qué más os iba a decir yo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Porque en breve. Salga del segundo episodio. Que lo voy a grabar. Y a ver si es mola. Perdón por estar callado a veces. Pero es que. Me parece tan impresionante el juego. Tengo que estar concentrado. Las mecánicas del modo de jugar. Son muy distintas. Por eso yo creo que voy a parar con el juego de jugar. Para poder seguir. Con este. Bien. Y cuando termine ya. Es que sigo los directos del modo de jugar. Totalmente. Porque las mecánicas. Me hacen mucho ganho. Los triángulos. Me revienten. Así que nada chicos. Un fuerte. Fuerte. Abrazo para nosotros. Y nada chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós.